Así me tiene hecho el agua, aquí en la calle 122, avenida 105, Los Esteros, Manta, Ecuador. Este video se hizo viral el 19 de febrero del 2018. Es Ayrton Sedeño, un habitante de Los Esteros que tras una fuerte lluvia se inundó y grabó un mensaje al alcalde de Manta, Jorge Zambrano. Espero que se dé cuenta, son las 5 de la mañana y mire que yo no puedo dormir mientras usted está felizote en su cama durmiendo, mientras usted está roncando por su dulce sueño, yo estoy aquí inundándome durante 10 años así de esta situación. Espero que les... Mírenme, así de todo, mírenme a dónde me llega el agua, casi a las rodillas. La primera lluvia fuerte del 2019 en Manta se registró la madrugada de este martes y en esta ocasión Ayrton y su abuelito pudieron dormir tranquilos. Y es que tras ese video, el alcalde sí llegó a la casa del ciudadano y logró ayudarlo con 10 volquetadas de tierra y lastre. Entonces se hizo viral el video y a la hora, inmediatamente estaban muchas personas, estuvo la marea, estuvieron personas del municipio, también me contactó el alcalde diciéndome que llegaba la ayuda y para que cumplieron con la ayuda, aquí me regalaron esto y gracias a Dios pude rellenar mi casa. ¿Usted mismo rellenó su casa? Claro, fui yo y con la ayuda de mis vecinos porque ellos fueron los que siempre estuvieron aquí colaborándome. ¿Podemos decir que este invierno usted ya podrá dormir tranquilo? Gracias a Dios, sí. Ayrton no se preocupa más por las lluvias, pero sí por la salud de su abuelo. En esta casa viven los dos y el joven cuenta que un día después de la inundación que quedó registrada en redes sociales, el hombre de 76 años sufrió un infarto que le dejó el corazón funcionando solo en un 45%. Por ello, no pudieron hacer más por reconstruir su vivienda y actualmente el piso es de tierra. ¿Has podido ubicarle piso a la casa? No, es que lo que pasa es que nosotros somos muy pobres y aparte, bueno, yo estudio en la universidad, quiero ser profesional y lo poco que cuando yo trabajo es para ayudar aquí para la comida y para las pastillas de mi abuelito porque él toma, diariamente se toma ocho pastillas. Sin embargo, Ayrton y su abuelo ven con optimismo la vida y quieren evitar que algunos de sus vecinos sufran afectaciones por las lluvias. Ellos han colocado mallas en las rejas de las alcantarillas para evitar que ingrese la basura y el sistema colapse con algún aguacero de la época invernal. Gracias por ver el video.